Yo creo que la vida está enclarada donde me cae, que la gente no ve ni oye. Se vive muy aterista, y a veces lo que usted puede, puede ser la felicidad, te pasa por el lado, y no te lo imaginas. No te lo imaginas. Entonces, como yo creo, y vuelvo, digo, no soy de arte, sino es lo que yo me he escrito, puedo estar equivocada, creo que tengo esa capacidad para sentir que me lleguen las cosas que pueden ayudar, o me han ayudado a mí, pues así lo escribo. Y como puede haber un mensaje, entonces, que se tome una poesía mía, cualquiera, de cualquier hijo, que es un pedazo de mi vida, es algo que me sucedió, es algo que yo me quedé con deseos, y un mensaje que le estoy dando a la gente que tal vez le sirva para aclararles su camino. Y si no, pues no, me equivoqué, ponle nada. Buenas tardes, Gertina, mi nombre es Denise, y mi pregunta es, en alguna ocasión yo he escuchado que tú dijiste que no entiendes por qué Violeta, la cantante que se suicidó, escribió la canción Gracias a la vida. Tú dices que le das gracias a la muerte. ¿Nos puedes explicar el por qué? Could you translate yourself? The question is, I heard one time that you heard the singer Violeta, the one who committed suicide, she wrote a song saying, gracias a la vida, thanks to life, and then she committed suicide, and you didn't understand why she said that, and you said, I don't say thanks to life, I say thanks to death. Can you explain that to us, please? Hay algo, yo le tengo un amor entrañable a la vida, un miedo tremendísimo a la muerte. Entonces, en esa cualidad, pues me veo algo, cuando ella hace esta canción preciosísima, y después se manda un vaso, me dejó completamente desarticulada. O si no entendía que después de dar tantas gracias, por tantos motivos, más evidentes para vivir, ¿qué le faltó? El poema trata de eso, pero yo me imagino que eso, ¿qué le faltó? Y que me parece que ella fue demasiado agradecida a la vida, a la voz. Me dejó de todas maneras que en ese septiembre comienza a preguntar, y me hizo tanta poema, y si no traes respuesta, se me ocurre hacer un poema, que se llama Gracias a la Muerte, porque yo creo que la muerte, ya yo tengo 80 años, y creo que si eso vivimos cuantos más, y pienso que la muerte me hunde. Entonces, yo le digo gracias, porque sí, además. Gracias, señora Georgina Herrera, sea usted bienvenida, quiero decirles, gracias a Dios. Mi pregunta es, con base a toda su experiencia que usted ha obtenido, ¿qué consejo de la comunidad oprimida que está viviendo en este momento en los Estados Unidos? ¿Qué consejo de la comunidad oprimida en los Estados Unidos? No, eso es lo que hemos visto, es lo que hemos visto. De libertad y ha habido bien, y no casi nada ni por sí mismo. Entonces, eso es un acupo muy, muy complicado. Yo no quiero una vez la de dieria. Entonces, yo no puedo estar aquí y decir, esto es lo que tienes que hacer, y esto no es lo que yo. Pero, con yo, los oprimidos, de a ti que se приехamos oprimidos, pueden venir a ver mejor que yo. Quiero estar si nos tratáramos más, tuvierung toi más involucra, porque cada amigo de Estados Unidos o de existir suprimido es muy difícil a lo mejor lo de Estados Unidos es un mejor recuerdo pero podríamos utilizar la figura del cimarron siempre we could use the cimarron buenas tardes primero que nada usted se considera todavía de matanzos o ya se considera 100% habanera yo me voy a interrumpir do you consider yourself from matanzos or do you consider yourself that you are from habana habanera yo nací en un pueblo de la provincia de Havana y me fui a ese pueblo porque pensé que las condiciones no eran las que yo necesitaba o sea que no me fue tan necesario sentirme y atado fui capaz de venir a la banda llevo 60 años en Havana y no voy a dejar la banda pero sigo creyendo que mi pueblo es mi pueblo y están ahí mis primeras emociones y en un final tanto matanzas tanto jovenano que es mi pueblo como Havana son de cubana yo creo que son de cubana como cualquier parte en que yo y mi segunda pregunta es usted dijo que trabajó en radio en medios de comunicación ¿no? ¿cómo mira hoy los medios de comunicación en Cuba? ¿qué tanto han cambiado de cuando se trabajó hoy en día? otra pregunta es relacionada con que ella trabaja en medios de comunicación en radio televisión y en cinema ¿qué piensas de eso? ¿qué piensas ¿qué piensas de eso? ¿qué piensas en el pasado y en el presente en el rol de la media en Cuba? ¿de cuánto han cambiado desde que yo trabajé a hoy en día? yo creo que han mudado en el sentido de que se tratan temas que no se podían tratar desde mucho y mucho yo creo que es un raro cuando precisamente cada vez que es ustedes y me asombro de que ya haya tanta frugacia en los temas de las relaciones humanas como se están tratando y se están precisamente en radio que es un medio que se puede educar de enseñar son muchas cosas de así ya que no voy a decirlo todo el tipo de estos grandes porque es de novela muy muy interesante muy buena con las situaciones que no nos trataban de decir gracias ¿tuvieron en Cuba palenques que sobrevivieron hasta el final del esclavismo o fueron los suyos como quilombo en el pasado mira he's asking about the palenques y the palenques keep being there after the slavery yeah if they survived if the palenques survived until the slavery was over el asunto el asunto es que cuando se descanan las guerras de independencia y les dicen que van a ser deslizres y que van a ser todos iguales eso siempre se dice y entonces ellos salieron mucho la mayoría salieron entre palenques y se quedaron a la tropa de los que luchaban por la independencia de Cuba y pensando lo que era el parís que en sí se quedó la entrada y fue una la tropa de ahí pero no hay un sillón que ya había una una guerra que empezó en 1968 hubo un receso donde se consiguió para seguirla y se reeditió en 1895 hasta la ciudad es conmigo y la familia interventa porque no fue necesitar la independencia habiendo la intervención y la gente se tomó otra vez el camino de los amos donde se han esclado salieron a los sueños del poder y un hijo de la guerra del tope de la zona de la revolución de los hermanos que se han escuchado y se han tratado justicia un poco de piedad no se la vieron y tenía la sangre caliente de la guerra y se creían con derecho y entonces ya saben ya no eran señalones era un ejemplo de desarmado 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 es una guerra con el valor y con el derecho y es que es una guerra de libertad un masacrado un viejo mal que se convirtió en el momento de la situación que contó con un silencio total y ya después de muchos años el miedo se reconoó que dio que hay un mal que era inmenso de los documentos de los pruebas de lo que había pasado y ya pensaron mucho casi todo de cómo fue y por qué de la gráfica de todo y la gráfica de quién es probable que ella quiera leer o quiera leer una la gráfica así que tenemos el tiempo así que vamos a hacer dos preguntas cortas y luego quiere leer algo si hay mucha participación de la mujer humana en la cultura y en la policía y en la ciudad en este momento hay muchas mujeres muchas muchas que tienen participación en todos los trabajos en todos los campos se definen como periodistas y la medicina y sobre todo las muchachas las mujeres más jóvenes son las que están participando en la requerida y son las que escriben novelas como la que dijo Desentrañando toda una serie de documentos para decir que no las cosas Buenas tardes Si usted tuviera que escoger un poema como su favorito ¿Cuál sería mi corte? Si tuviera que decidir un poema ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Mira, yo no soy un poema Mi poesía toda es un día Pero yo tengo tres poemas que han sido hechos en ese momento con una intención específica Yo tengo, por ejemplo Eva Es un poema hecho cuando yo fui de un discurso de género de lo que era una mujer y que esto de que Eva fuera tuviera una deuda eterna congadando una costilla que él nunca le piderió Entonces yo hice un poema sobre institución de este asunto Entonces, en uno tengo tres poemas Tengo otro que se llama Muerte y Resolución de la Luz donde después de darles una vuelta poética es un discurso que nos van a quedarlo en contra de la guerra y que si es que sean los pobres los que no eran porque el mamú va a la guerra esto viene de una canción infantil que se hace y entonces el nunca el no es difícil estar con niños de su edad tanto de un lado como de otro porque el no es que no es un hijo de un general ni de un presidente mamú dice una frase que ya tengo conozco a ustedes pero que tuvo a la gente joven y decía por aquí quema cerca y eso decía que se diga eso lo se llama despertar y para muchos era un despertar pero para mí era uno que se dio cuenta de que estaban muriendo para que otros vivieran bien y después yo lo aprendo y lo aprendo y le digo que vos te subiretar eso son dos y el tercero puede ser que que sea un poema que se llama elogio para las negras y las niñas que ya sé que me lo voy a leer es un elogio y un agradecimiento a aquellas mujeres que fueron esclavas y de todas maneras fueron capaces de contar todas realmente los que ellos en las que se reforzaban los que enfrentaban porque era una especie de literatura y por lo menos había un ejemplo una competencia un ejemplo pero son tres cosas que yo quisiera tener y después lo demás también lo guardaría y después Correcto. Elogio para las negras viejas de antes. Los melodios eran el sitio en tanto para que se abrieran como ritmos fabulosos en sus mejores páginas. Ellas, las negras viejas, contaban lo que antes había llegado a sus oídos, pero nosotras, las que ahora debíamos ser ellas, fuimos contentoras. No supimos oír, tomamos cursos de filosofía, no creímos. Habíamos nacido demasiado cerca de otro siglo, solo aprendimos a preguntarlo todo, y al final estamos sin respuesta. Ahora, en los melodios, alguien, estoy segura, espera que contemos lo que debimos aprender. Permanecemos silenciosas, parecemos tristes cotornas mudas. No supimos apoderarnos de la magia de contar, sencillamente porque nuestros oídos descerrados quedaron cercamente tordos ante la gracia de hoy. Gracias. Gracias. We'll do the next one in English. Gracias. Thank you so much. Me voy a leer ahora. Ahora le voy a leer Eva. ¿Ya? Esto es el 24. ¿Ya? Eva, Adán, osioto y solidario anda, estanda y vuelve a andar, este primer friki inventado para vivir, llamado Paraíso. También odiosos los viejos, lentos gode en su sien que nadie toca y empece. Por hacer algo, la ve de la barra, y en el pochorno de la tarde que la lluvia vuelve, se echa a los niños. Y sueño, un sueño largo, expuesto por la noche, una vez que andecer, le impide ver cómo llega esta mujer serenera. Eva viene, ¿Quién sabe de qué sitio? Segunda junto a él, se le pisa de una vida, va a hacerse la costumbre de nunca más estar tan sola. descansa, descansa a un pochorno de Adán, de esta que duele, porque por él pasó esos bote finos, ajeno es el prolijo de este lado. Ella es una magia de un lado, es simplemente una mujer que escuchó la lluvia y ha hecho la descender, mojando en ella sus manos de su pelo, en el que puso flores húmedas, y llega ahora, atravesando el arcoíris. Adán despierta, la nueva lección fa, cree que sueña que ha salido de él, pregunta a Dios su cómplice, ambos la intuyen poderosa a aquellos dos, tenen y ajustan la ventilla, a ella no le importa, y pasa el tiempo, tanto que Dios y Adán y todos cuando llegaron después creyeron la falsa historia. No era la historia, apuntada por Adán a su manera, dice que con ayuda, y al trajo de sus dos palos, cuando en verdad llevó vestida de ciego, en tarde el canto de mis pajas. Muere de amasca del tiempo, tanto, Adán respira hondo, hincha su pecho, entiende sus dos brazos, con la seguridad de quien sostiene al mundo por ti solo. Llama a Eva, para que escriba con dos trazos una versión original de Adán su pecho, ella, entonces tienta, es por allá de que este hombrecito, cuente sus costillas, sea la que está en casa. Muchísimas gracias. Jordina's books are for sale. Bueno, the poems are in English and Spanish, so there's a stand right in the back if you'd like to purchase one for the cause. Thank you so much for joining us. I have a few gifts for our special guest. We took a photo in the office right before we came, and we printed it out. No, no, it's okay. And for you. Thank you so much. Okay, so if you'll just give us maybe two minutes, we're going to bring in our music and dance group, Oma Chai, so just bear with me for one moment. Thank you so much.